Buen día, buen día, buen día, buen día para todos, todas y todes. Bueno, pues, quedan algunas síntesis en el aire picando, y sigue siendo el laufer, el centro del debate político. Pero, mientras a laufer, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, no hay democracia y no hay república. Todo se transforma en una burda mentira. Bueno, yo tengo la infecta tarea todos los días de escuchar a esta cerca de hijos de remilputa pagados por el poder, como Alfredo Leuco, por ejemplo, todas las tardes en Radio Mitre, que habla como si la vida no existiera. Que desarrolla una letra de acontecimientos como si todo fuera blanco, impoluto. Te habla de fallos de la corte, te habla de independencia del poder judicial, te habla de 16 jueces que condenaron a Boudou, te habla, te habla, te habla, y no le entra bala, como si la vida no existiera. Como si los jueces fueran independientes, probos, intachables, insobernables. Y todo está infecto en el poder judicial. Un poder judicial aristocrático, al servicio de los peores intereses oligárquicos, que está parado de manos contra el tinerismo, porque es obvio. Pero vinimos a construir una alternativa de país que no es la restauración conservadora. Es otra cosa. Ligada a la democracia económica, a la justicia social, a la igualdad, a la soberanía política, a la libertad, pero a la libertad de verdad. Entonces, estamos en medio de la batalla cultural. Nosotros a la mañana desarrollamos toda nuestra parafernalia de argumentos, y ellos repiten como un dogma la letra de Mañeto, de Macri, de la Embajada de Estados Unidos, que después ejecuta, de la peor de la manera, Carlos Rosencraf. Yo ayer puse un tuit, y después dije, si esto no será una brutalidad, no será desde el punto de vista de los especialistas del derecho, puse o los comandantes del lawfare en febrero basados en condenas truchas, campañas de difamación o desafueros, campañas truchas, condenas truchas, campañas de difamación y desafuero. Yo cuando hablo de desafuero, alguno me dice, no sea boludo, Luis, ¿no es que tenemos mayoría en el Senado? También teníamos mayoría cuando lo desaforaron a De Vido. Y hoy De Vido se comió más de un año en cana. Entonces, yo no subestimo nada. O ganan ellos, y Cristina es en febrero, detenida, metida en cana, de manera injusta, arbitraria, o nosotros dejamos a estos cinco jueces de la Corte y nombramos seis jueces más, y pasamos a esa mayoría. Ahora ellos, Macri, ¿no nombró dos jueces de prepo? ¿Para asegurarse la mayoría y el funcionamiento de la actual Corte? Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero no han dos. Bueno, metamos seis, muchachos. Que haberles ganado por diez puntos no significa nada la elección. ¿Quién mierda elige a los jueces de la Corte? ¿Quién mierda elige a los jueces? ¿Qué basamento democrático fundado en la voluntad popular tiene el Poder Judicial? Ninguno, muchachos. Yo no, la verdad, yo no soy un técnico jurídico, ni lo quiero hacer, ni me importa. Siempre creo que la justicia de los hombres va a ser absolutamente imperfecta. Ahora, tenemos que terminar con esto. O metemos una Corte nueva, acomodé, o en febrero Cristina está en cana. Entonces, hay que tomar conciencia más temprano que tarde. Hay que unificar las estrategias. Hay que salir de esta mirada tonta, ingenua, de creer que las cosas por sí solas se van a se van a desbordar. Miren, hicimos más de 20.000 fuimos a a la Corte Suprema a decir basta de Lofler. Ahora, con esta corte no termina el Lofler. El Lofler se consolida. Fíjense las denuncias de los maestros y docentes de la Capital Federal que ya empiezan a decir acá en la Capital Federal Juan Bautista Maíques hace muy poco Maíques y toda la familia Maíques la misma que maneja el Servicio Penitenciario Federal la misma que adentro del Servicio Penitenciario tiene negocios formidables como la obra social del Servicio Penitenciario la comida de los presos o la cantina de los presos que factura cuatro millones de pesos por día bueno esos son los Maíques una familia de trece funcionarios que están al servicio de esto y son militantes del PRO o hasta Medellín no es un militante del PRO digo ellos después de lo que fue el Plan Cóndor 1 donde el salvajismo de los generales puestos a matar una generación entera les provocó un costo político enorme hoy la verdad este con el lawfare tiene una cosa mucho más difícil de explicarle a la sociedad estos jueces están en servicio de los peores intereses el poder judicial no tiene un carajo que ver con la independencia necesaria a la hora de llevar adelante la administración de justicia nada que ver en el medio hay otros problemas se viene una elección y en el escenario del año que viene empiezo a ver algunas luces ellos van a querer meter presa a Cristina en febrero a más tardar en marzo y ahí desde ahí empezar a atacar la economía asociando o disociando mejor dicho pandemia y economía como si los los graves problemas que tiene la economía no tuvieran nada que ver con la pandemia y se producen porque claro no se hace caso a los paradigmas y a los dogmas de esa doctrina de mierda que ha fracasado en todo el mundo que es el modelo neoliberal conservador de Milton Friedman lo escuchas al pelotudo de Longobardi todas las mañanas y te dicen ¿cómo le van a cobrar más impuestos a los empresarios y a los ricos? y te lo intentan naturalizar pedazo de estúpido Alemania le está cobrando hoy más impuestos a los ricos y al empresariado Estados Unidos está discutiendo este tipo de medida siempre el poder comunicacional hegemónico al servicio de los peores intereses ¿no? ¿por qué? porque bueno la pauta muchachos el dinero que invierten tipo a ver Longobardi es un tipo que no tiene ni siquiera la escuela secundaria vive como un millonario en el mejor cante del norte de la ciudad de Buenos Aires entonces tiene ese nivel de vida porque defienden esos intereses y con esta radio hoy no hay como pagar la antena el alquiler de la antena el pobre y gordo barrio se vuelve loco para llevar adelante las vicisituras económicas y esto es por no estar atados al poder hegemónico ni al de nadie porque la libertad no se vende la dignidad no se negocia muchachos y esta es una radio libre capaz de decir estas cosas capaz de hablar contra el macrismo todo el tiempo porque soy el enemigo estratégico y también capaz de señalar nuestras propias contradicciones para que a la hora de la verdad podamos ser mejores por eso se viene el tiempo difícil quieren mostrar a un tinerismo corrupto degradado inservible que no da soluciones y ellos quieren proponerse una vez más como alternativa ellos que enlugaron el país en 177 mil millones de dólares que fugaron el gato ladrón y el toto y todos los amigos 86 mil millones de dólares del país y ahí andan y nadie les hace nada entonces de qué poder judicial me hablan de qué justicia me habla el señor Leuco que no lo entiendo cómo me gustaría en un teatro tenerlo cara a cara a cualquiera de estos fantoches ya sabe Jorge Lanata lo que es tenerme cara a cara y lo que es morder el polvo de la derrota comunicacional en los debates así cara a cara pretendo que esto sea una tribuna una tribuna de debate una tribuna revolucionaria una tribuna de posiciones quiero escucharlos a todos los oyentes estén donde estén en el planeta los quiero siendo protagonistas aquí en la radio porque como decía un grande en la época de los 70 sin ustedes ahí nosotros acá para qué que tengan buen día de la